El rey está vendido Si tú me persigues tanto, jaque Y yo maldigo el ajedrez Sé que no existe la coraza Ni ese pliegue de tu falda En mi mundo de papel Sé que las blancas siempre ganan Si me rojo doy la espalda Dime tú qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer? Un gesto prohibido Un peón en un corcel Un alfil se ha venido A la torre de Babel Es todo sin sentido Sé que en tablas quedaré En el tablero negro En el tablero negro Moveré siempre después Ni ese pliegue de tu falda En mi mundo de papel Sé que las blancas siempre ganan Si me enrojo doy la espalda Dime tú qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?